En redes sociales circula este video que muestra a una persona tendida en el piso, gravemente herido, luego de recibir cuatro impactos de bala al estilo sicariato. Kevin Joel, JR, 18 años, el presunto autor del asesinato, habría disparado contra el ciudadano Freddy Giovanni R.A., provocándole la muerte instantánea. Según los primeros indicios, se dio a conocer que el presunto responsable de los disparos, oriundo de Santo Domingo de los Sáchilas, y la víctima de 37 años de edad, Kevin Ibarra, tienen antecedentes penales. Había tenido antecedentes desde el 2013, 2017, 2020 por robo y el último en el 2021 por asociación ilícita. En la gobernación de Imbabura, está trabajando en forma coordinada y producto de esto son los operativos también que estamos realizando en toda la provincia, con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, y hay varios lugares que estamos interviniendo. El actuar de Policía Nacional fue de manera inmediata, por lo que a pocas cuadras del lugar del atentado, se capturó al presunto responsable, que tenía en su poder, un arma de fuego semiautomática calibre 9 milímetros. Esta es la primera muerte violenta al estilo sicariato, en lo que va del año, en la ciudad de Ibarra.